La Fundación Munga y Bon lo que hace es, todos los años, selecciona un área en la que va a hacer los premios de ciencia. Este año eligieron las nanociencias como área a premiar. Dentro de ese área, lo que hace la Fundación es elegir un comité seleccionador de 17 expertos y expertas en el área. Este comité seleccionador elige a tres personas en la categoría de estímulo, es decir, que son personas que se hayan recibido hace menos de 17 años, y después elige una terna también de tres personas en la categoría de científico con trayectoria formada. Estas ternas pasan después a un comité evaluador, que también está conformado por expertos y expertas en el tema, y este comité evaluador elige de esas dos ternas una persona en cada terna. Entonces, yo fui seleccionada como premio estímulo 2022 en nanociencias. ¿Y de qué se trata tu trabajo? ¿Qué obtuvo este reconocimiento? Bueno, actualmente yo estoy trabajando con nanogeles termosensibles, los nanogeles son nanocápsulas poliméricas de tamaño nanométrico, como así lo indica la palabra, la escala nanométrica es una escala de medida que es 10 a la menos 9 metros, o sea, es un tamaño muy muy pequeño que no puede ver el ojo humano, sino que necesitamos microscopios electrónicos, microscopios de fuerza atómica para poder observarlos. Y estas nanopartículas nosotros las utilizamos para encapsular principios activos y liberarlos a demanda frente a un estímulo. Específicamente trabajamos con tres líneas de trabajo. Una es utilizar estos nanovehículos para liberar antígenos vacunales, para tratar la pleuroneumonía en cerdos. Este trabajo es en colaboración con el doctor Fabricio Alustiza, del INTA Marcos Juárez. Trabajamos en un área que es la utilización de estos nanogeles como vehículos de antibióticos para tratar la resistencia antimicrobiana y esto lo hago en colaboración con la doctora Inés Isla del Departamento de Biología Molecular de acá de la UNI. Y también otra de las áreas que yo vengo trabajando mucho a lo largo de mi trayectoria, que en este momento no estoy desarrollando, pero sí tengo mucho hecho en eso, es utilizar estos nanogeles como sistemas de liberación controlada de drogas anticancerígenas para mejorar la eficiencia del tratamiento tumoral. ¿Qué significa para vos como investigadora, como científica, haber recibido este reconocimiento, este estímulo, ante una realidad donde también conocemos la lucha de los investigadores, de los becarios en su camino por y hacia la ciencia? Bueno, los premios, estímulos, como yo siempre digo, recibir un premio en ciencia está buenísimo. Primero, porque te estimula a seguir investigando. Como vos decís, es bastante arduo el trabajo de la investigación en Argentina y todos lo sabemos por la realidad económica, entonces recibir este tipo de distinciones hace que uno siga teniendo fuerzas para seguir avanzando. Por otro lado, el mecanismo de premiación de la Fundación Moon-Hibon también es muy lindo porque no es un premio al que una se postule, como es por lo general frente a otros premios, entonces vos te postulás, presentas tu trayectoria, tu CV y te evalúan, sino que en este caso son tus propios colegas los que deciden que vos sos merecedora de este premio. Entonces eso, para mí, está buenísimo. Que mis colegas piensen que yo soy merecedora de esta distinción, primero que me enorgullece mucho, y segundo, bueno, que cargue en mis hombros un montón de responsabilidad porque ahora tengo que devolver, tengo que ver qué hago con esto. En cuanto al equipamiento, todas las herramientas o aquellos elementos necesarios para llevar adelante las investigaciones, ¿cómo estamos? Mirá, nosotros en particular la verdad es que estamos muy desarrollados. En el área de nanotecnología tenemos un laboratorio que tenemos un microscopio de barrio electrónico, un microscopio de fuerza atómica, está llegando un microscopio de transmisión electrónica, o sea, tenemos mucho equipamiento. Sí nos falta, pero bueno, la particularidad que tenemos en Río Cuarto, y esto quiero destacarlo, es que nosotros tenemos acceso a todos los equipos que hay. Los equipos no tienen dueño con nombre y apellido, entonces si yo necesito hacer una medida, puedo hablar con las personas responsables y somos todos muy accesibles, porque sabemos que si no nos ayudamos entre nosotros no podemos avanzar. Sé de otros casos, por ejemplo en la UBA, que es una universidad muy grande, pero los equipos sí son de los grupos de trabajo y para acceder al mismo es bastante difícil. Entonces eso es una particularidad de la universidad que a mí me parece súper interesante.